Que bueno, fue a compartir una cena con el novio, los suegros y familiares en un local céntrico, como es el casino, donde en un momento dado, no es cierto, ella como que se compensa, pierde fuerza, se recuesta por las piernas del novio, es lo que tenemos entendido, y bueno, de forma inmediata le llamaron al 107, que llegó muy rápido, pero lamentablemente antes de ingresar al hospital ya la menor perdió la vida. Luego de los exámenes médicos correspondientes, entonces se determinó que la misma sufrió, no es cierto, una muerte súbita, un paro de carga respiratoria culminante, que bueno, es inentendible para todos, para nosotros, para los profesionales, para los familiares, porque los familiares decían que nunca tuvo ningún tipo de inconveniente de salud, y mucho menos, o sea, una muerte de esta, o un ataque de esta naturaleza a una chica tan joven. ¿Qué edad tenía la chica? 16 años, o sea, una chica muy activa, alumna de un colegio acá de Mercedes, con mucha actividad, ¿no es cierto?, súper sana, por eso, o sea, los padres tampoco encuentran explicación de esto, pero bueno, lamentablemente hay que cargar con esto, ya ocurrió, hay que llevar las plegarias a Dios, para que, o sea, esta niña alcance en paz. Y bueno, en el segundo caso, el día ya domingo, alrededor de las 13.30, entre 13.30 y 13.50 aproximadamente, también recibimos una noticia, donde se traía un supuesto suicidio por la calle España, en la Casa Independencia, bueno, de forma inmediata salió la comisión, fuimos al lugar, donde nos encontramos un ciudadano en el Teatro del Suceso, cuando una joven de apellido Sánchez, 21 años de edad, tomó una drástica determinación, un cierto de quitarse la vida, empleando la modalidad de laborcamiento, que bueno, esta fue encontrada por la hermana, fue trasladada al hospital, pero también ya había llegado sin vida, y bueno, luego para que se le dio los estudios correspondientes por el médico de policía y el médico de guardia del hospital, se determinó que ya había fallecido en el lugar, pero bueno, lo intento por ahí, no es cierto, cada familiar, de poder darle una mano, salvarle la vida, o sea, con el yo a acercarles al hospital, pero te vuelve ya sin vida, o sea, ahora está todo en plena etapa de investigación, para, vamos a tratar de establecer, no es cierto, con las distintas declaraciones que íbamos recibiendo en el Teatro del Día, y el día de hoy en estos días, para determinar recientemente cuáles fueron los motivos que le dio a esta joven mercedina a tomar tan dándole la decisión. Comisario, ¿habría dejado algún tipo de carta, algo, esta chica? En realidad, lo único que, o sea, mandó un mensaje de texto al novio en este caso, donde le explicó, no es cierto, o sea, que le pedía perdón por la decisión que iba a tomar, la acción que iba a cometer, pidió al novio que le cuide a la hermana y a la madre, y, bueno, evidentemente hay un inconveniente interno familiar, que, bueno, te voy a tratar, hay varias hipótesis, este es el mensaje que él le dejó, un mensaje de texto en el celular, donde muestra, no es cierto, a lo claro, que alguna diferencia interna, familiar, tenía más que nada con el padre, pero, bueno, nada justifica, no es cierto, tomar a una chica tan joven, o sea, que trabajaba, saludable, a tomar esta decisión, pero, bueno, no, o sea, tenemos, el hombre es muy impredecible en este caso, en su toma de decisiones, y, bueno, esta chica, yo creo que, o habrá creído que con el suicidio iba a terminar con el problema de ella, pero, bueno, ella se fue y, bueno, seguramente los problemas van a continuar. Bien, comisario, muchas gracias, mi amor, ¿eh? La verdad.